sabías que en italia principalmente en nápoles casi todos los carros están chocados no hay ni uno que no tiene un rayón un raspón o un choque casi todos algo bien curioso de italia porque quien sabe mire qué buen trabajo le hicieron a esto este trabajo está excelente yo pienso que es como todo mundo porque en las calles y los espacios de las calles son muy pequeñas a eso se debe que todos los carros están golpeados pero todos raspados golpeados rayados y casi siempre las esquinas